Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, el director de la policía acaba de asegurar que El Paisa, detractor del proceso de paz y uno de los criminales más peligrosos de Colombia, está tras la financiación del vandalismo en las protestas. Sebastián Palacio nos amplía. Margarita, televidentes, buenas tardes. Precisamente hace pocos minutos el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, ha anunciado que alias El Paisa envió 50 millones de pesos a Cali, Valle del Cauca, durante las manifestaciones que se realizaron en los últimos meses en el país. Asegura que con este dinero el objetivo era precisamente patrocinar todas las actividades de terrorismo, bloqueos y vandalismo que se registraron en la capital del Valle del Cauca. También recordó que sería el responsable de haber enviado material explosivo a la capital del país, a Bogotá, para cometer actos de terrorismo. Escuchemos al alto oficial. El Paisa, con información de Iván Márquez, envió más de 50 millones de pesos en su momento a Cali para financiar varias de las líneas. Dos, también hay en Cali específicamente, tuvimos información de organizaciones de tráfico local de estupefacientes financiando esos bloqueos, esas obstrucciones a las vías que se presentaron en la ciudad en cinco puntos. En Bogotá avanzan también investigaciones, en donde hay organizaciones delincuenciales. También ha dicho el general de la policía que continúan con las investigaciones para establecer responsabilidades sobre estos hechos de vandalismo y también de terrorismo. Asegura que ya son más de 160 personas capturadas en todo el país por estos hechos. Información desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.